Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Draglor al habla. Bienvenidos a Draglor in Game y bienvenidos a un nuevo capítulo de Skyrim Special Edition. El archimago, el archimanco, maldita sea, es un recadero, más que archimago, recadero. Y bueno, dentro vídeo, aquí estamos. Fijaos qué tal, qué tal, cómo estáis. Estamos en las misiones del colegio de magos. Estamos haciendo tareas solo del colegio de magos. Tareas, ¿vale? Tareas. Y misiones secundarias de los miembros del colegio de magos. Vamos a seguir con la empresa de Arniel, que es la quest line que tenemos activa. Colocar la gema de alma deformada en un convector. Vamos a colocar esto como Dios manda, porque no sé ahora mismo cómo está. Ahí estamos. Muy difícil. Vale. Y esto está aquí. Aquí. Bueno, aquí hay algo. Aquí está Marcaz cerca. Vamos a Marcaz. Vale, he venido porque... He venido aquí. Vale, no he hecho nada. Vale, no he tocado nada. He venido aquí porque así estoy más cerca de los establos para alquilar el carruaje e irnos a Marcaz. Además, he estado toqueteando alguna historia y tal y... Bueno, este es el driver de la gráfica y mierdas varias. Porque por alguna sencilla... Por alguna razón que desconozco, maldita sea, no escuchaba nada del juego. Nada. Solo los efectos y ya está. Poco más. Ni música ni nada. Pero bueno. Seguimos con las misiones del colegio de magos. Pero no la misión principal, porque eso ya lo hicimos. En la serie de... De... Madre mía. Que vamos, es que hay muchas localizaciones, tío. Gracias. A ver. Voy a... Voy a marcar aquí. Para allá. ¿Vale? ¿Tenemos level up? Ahora. Venga, level up. Mágica. Aún estoy ahí, joder, con la destrucción. Voy a esperarme a subir más. Voy a esperar a subir más. La destrucción. Voy a esperar a subir más. Vamos. Tira. Tirando ahí niveles. Eh, pero... Yo no había puesto una marca, maldita sea. Se me ha camuflado con otra. No pasa nada. Vale. El tema es por si alguien se lo pregunta. Y porque alguien también me lo preguntó. Lo digo ahora. Hay muchas miniseries, ¿vale? En el canal que están activas. Y que ahora, por ejemplo, estamos... Un poco en el stand-by, ¿vale? Sobre todo por la llegada de Horizon Zero Dawn. Eh... No se me olvidan. Os pongo un poco en... Porque paso de subir un videoblog para anunciar esto, ¿sabes? O para decíroslo. Eh... Aprovecho para decirlo por aquí y ya está. Eh... El tema es que... No se me olvidan las series... O los vídeos de Power Leveling. ¿Vale? No se me olvidan. Sé que están ahí. Sé que hay que hacerlos. Poco a poco. ¿Vale? Aún quedan... Me quedan unos cuantos. Pero... Es algo que... Voy con la calma, ¿eh? ¡Muoooooooh! ¡No! ¡Shit, shit, 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 shit! ¡Shit, malafucker! ¡Shit! ¡Un oso! ¡Un oso, buen oso! Y vienes a por mí, tío. Eh... ¡Brelina! ¡Que se me empina! ¡Bua! ¡Ja! ¿Dónde vas? Y luego cómo hace la croqueta, ¿eh? Esto sí. Haciendo la croquetita. Vale, el tema es que esa serie de Power Leveling no se me olvida, ¿vale? No se me olvida. Ya sé que alguno a veces me lo comenta y tal. Volverán. ¿Vale? Volverán. Esos... Tengo que seguir grabando. Lo que pasa es que cuestan de grabar esos vídeos. Porque tengo que preparar mucho personaje. Y... Ahora voy más a saco, ¿vale? Con Horizon Zero Dawn, por ejemplo. Ya os lo dije. Ahora llevo hoy una semana que no estoy... Se evaporó, güey. Llevo como una semana que no estoy grabando Horizon Zero Dawn. Aunque veáis capítulos cada día. Pero es porque grabe mucho los primeros días. Y... Y claro, cada grabación era de hora y media. ¿Vale? Porque eso es más a saco. Grabo... Hora y media. Papi. Luego ya empiezo a exportar vídeo. Y a renderizar. Eso lo hace él solo. No tengo que estar aquí delante del PC. Pero claro. Preparar ese... ¿Renegado? ¿Really? Preparar ese personaje. Los personajes del Power Leveling. Es más... Es más tedioso, ¿no? Es más tedioso y... Lleva más trabajo. Por eso os digo que volverán. Volveré cuando pueda. Seguiré con esos vídeos. Que... Sé que muchos lo estáis deseando. Y esperando. Luego hay otra cosa que también haré. Y es el tema de... Eh... Los rituales. ¿Vale? Alguien me lo dijo también. No me acuerdo quién. Un suscriptor me lo comentó. Que si haría... Si podía hacer... Todos los rituales. Brelina tiene ganas de remojarse. Brelina se remoja la... Baj... Bueno. Mucha cabra, tí. Mucha cabra. Mucha cabra. Me lo estás poniendo demasiado huevo. Eso es una trampa. Tiene que ser una trampa seguro. Tiene que ser una trampa seguro. El tema es que el tema... El tema de los rituales. De los rituales de destrucción. Los diferentes rituales de magia. Del colegio de magos. Eh... Haré... Una... Una serie. ¿Vale? Con... Pero esto es más adelante. Con los diferentes rituales. Del colegio de magos. De todas las magias. Vale. Pues la quest final que te dan. Madre mía. La cabra donde ha ido. ¿Sabes? La cabra se ha ido a Cuenca. Cuidado. La clor. Cuidado que aquí hay peligro. ¿Eh? Mala facara. Guarda que te cae la flecha del sky. Ibas haciendo tu parkour. Brelina la vas a tener. A saber dónde estará. Bueno, es igual. Tira. Va. A ver. Porque esto... Esta misión en concreto. Esta. A este punto nunca he llegado yo. Nunca lo he hecho. Esto es nuevo para mí también. Y veo demasiadas marcas. ¿Sabes? Veo muchas marcas. ¿Tú quién eres? No sé. Me he asustado. El pánico se ha apoderado de mí. Ah, por cierto. Este me ha traído un... La carta de Calzelmo. Sean, me he enterado de la existencia de tu arco nero de ánima. Que al parecer has encontrado en el lucero del alba. No sé lo que estaría haciendo allí ni mi objeto como ese. Pero he estado intentando conseguir uno igual para mi investigación. Si aún lo tienes o si me encuentras otro igual. Te agradecería muchísimo que me lo trajeras aquí. A marca. Te pagaré generosamente. Tentamente Calzelmo. Pues eso. Eso me lo ha dado el mensajero antes de iniciar grabación. Vale. Aquí está el marcador que he puesto. Y... Siguiendo las marcas... Tengo que ir para allá. Imagino que esto... Será... Posible hacerlo en diferentes partes. Imagino. Ya os digo. Esto en concreto no he llegado. A esta parte no he llegado. Vale masacre de animales Dark Lord, ¿no? No, es que sí voy subiendo de todo un poco. Venga. Vale, estoy cerquita, ¿eh? Qué bien. De lujo. Vale, ahí bien. Ahí tiene que ser ahí. Espero que sea ahí. Si no... Sí, tiene que ser ahí. Vale. Y aquí hay que colocar... Esto. Calipta al convector. ¿A base de fuego y no o qué? Sí, ¿no? Igual quiere llamas. A ver, tengo llamas por ahí. Sí. Pues esto. A ver. Calienta al convector. A ver, un segundo. Tengo dos... Arniel me ha revelado finalmente que su proyecto secreto se ocupa de la desaparición de los enanos, aunque no ha dejado claro cómo se relaciona eso con su trabajo. Me ha dado una gema de alma deformada y me ha pedido que encuentre varios convectores enanos en las diferentes ruinas que hay por toda Skyrim. Se supone que debo colocar la gema dentro de un convector y luego calentarla usando un hechizo que Arniel me ha enseñado. ¡Mierda! Cuando lo haya hecho varias veces, tengo que devolver la gema a Arniel. Vale, vale. Soy subnormal. Perdido. Perdido. Vale. Es que hacía unos yitas que no... Hace unos yitas que no juego esto. Maldición. Pues esto será convección de Arniel. Vale. Vale. Recupera la gema de alma. Gema de alma deformada. Coged. Coloca la gema deformada en el otro convector. De lujo. Pues vamos a colocarla ahora... Hacia aquí. ¿Vale? Justo. Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Allí. Venga, vamos. Venga, voy a colocármelo en favoritos. Así después... Ya no tengo que hacer nada más. Venga. Perfecto. De lujísimo. A saber este Arniel lo que está tramando, ¿sabes? A saber este Arniel lo que está tramando, maldita sea. Otro oso. De lujo. Venga. Venga al agua. Hop. Vale. Míralo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, oso? ¿Dónde estás? Ya lo veo. Bueno, cuidado porque va a venir a por mí ahora. Venga, pírate, pírate, pírate. Pírate. Pírate, Draclore. ¡Cabra! Cuenta la leyenda que existe un mago... Capaz de manipular el poder de la destrucción. Veo algo que se mueve. Veo algo que se mueve a su lobo. Eh... Le llamaban Sean, el azote de las cabras. Le llamaban Sean, el azote de las cabras. El azote de las cabras, ¿sabes? Soy Sean, el azote de las cabras. Con lo que he llegado a ser. ¿Tú qué eres? Un esqueleto. Esta, por cierto, esta... Estas ruinas... El cruce de pueblo profundo... Son, diría... Sí, esta es el... La ruina donde empecé el primer capítulo del destino del Dova King. ¿Os acordáis de esa serie? Los que llevas más tiempo en el canal. El destino del Dova King. Aquella serie que... Cada una de las decisiones... Las hacéis vosotros. Los suscriptores ambientes de Twitter. Fue aquí. Eran salidas random. Inicios random. Y fue esta. Esta fue la primera... Venga. Calienta el convector. Vale. Convección de Arniel se llama esto. Muy bien. En el último convector. Menos mal. A ver. Oh, gracias. Gracias. De lujo. Esto está de lujísimo. Por lo menos estas ya no hay que desplazarse... A pata. No sé, Rick. Parece falso. No sé, Rick. Parece falso. Bueno, por cierto, chicos. Los que me siguen en Instagram... Han podido gozar... De los dos últimos regalitos de YouTube. ¿Sabes? Los dos últimos regalitos que me he... Que he adquirido... Gracias al partner. Ahí están. El pedazo de coche que me compré. Y el helicóptero. Está todo en Instagram. Ahí lo tenéis. Los que me siguen en Instagram... Ya están ahí... Gozándolo. Y falta la del yate. Que pronto la subiré. La estoy retocando un poquito... Porque... Quiero que quede bien con los filtros y tal. Pero... Este fin de semana pasado... Me fui con el yate a dar una vuelta... Y... Y me hice unas foticas... Y a vos... Ya os lo pasaré. Venga. La necesidad sea. De lujo. Vale. Ya se ha puesto. Ya nos podemos ir. Mierder. Sí. Perfecto. Bueno. Pues esto es, chicos. Una cosa más que... Que hemos hecho. Una cosa más que yo he podido hacer. Gracias a... Bueno. Gracias a subir este tipo de series. ¿Cómo me jodes? ¿Qué asco de aplicación que tengo en el teléfono? Que me bloquea todo y... Y no puedo ver el... No puedo ver el... 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 El cronómetro. Vámonos. Hablar con el calvorotas. Tengo mucha curiosidad por saber qué va a pasar. O sea, por saber cómo termina esto. Aún así queda poco de contenido de la serie. O sea, queda poquito. Para acabarse. Y con el de la hermandad estamos ya a puntito de acabar. De aquí nada. Dejaremos un tiempo para que yo me prepare las siguientes. Y empezaremos con... La serie del Dova King. Ese está arriba, este pavo. This pub es arriba. Vamos. Vale. Venga, calvorotas. Tengo tu gema. Cállate. ¿Entonces la conseguiste? Déjame ver. Vaya. Es esta, ¿verdad? Sí. No es perfecta. Pero con eso tendría que bastar para las pruebas iniciales. Has hecho un trabajo excelente con esto. Excelente, sin duda. Solo hay una cosa que falta. Y tendría que llegar muy pronto. Pesado este. Empezaré con los preparativos. Muchas gracias de nuevo por esto. Mira la gema de alma deformada. Vamos a seguir hablando con él. ¿Habrá que esperar más tiempo? ¿Tal vez? Sí. Tal vez. Volveremos a hablar con él, ¿eh? Volveremos a hablar con Arniel. Volveremos a hablar con Arniel. Cuando haya acabado la investigación en la que estoy trabajando, todos entenderán su trascendencia. Yo creo que habrá más. Habrá más. Sin lugar a dudas aquí. Matar. En cuanto. Si vas a necesitar... Esto ya lo ha hecho. Bueno, tenemos a Encir. Tenemos a Arniel. De momento. Un momento. All moon. Lo tenemos listo para hacer seguidor, si queremos. Eeeh... Bla, 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 bla. Nada. Vale. Bueno, ayudamos a Abrelina también. Por eso la tenemos como seguidora. A ver este hombre si nos da algo. Algo que vas a ver. De hecho, sí, archimago. Así es. Nos han comunicado que hay un problema en Ibernalia. Parece que ha habido... Es que esta es solo las perturbaciones, tío. Uno de los pocos detalles que hemos conocido me resulta bastante familiar. Supongo que la energía liberada por el ojo de Magnus no fue totalmente... Pero bueno... ¿Y qué parte se ha aglutinado en esta zona de escalón? Son quest. O sea, iremos... Seguiremos haciéndola. Pero si es bastón de Magnus en alguna parte, sospecho que lo vas a necesitar. Ajá. A ver... Parece que te vendría bien algo de ayuda. Bueno, sí. Qué vergüenza. Parece que he perdido algo. A ver... No consigo encontrar mi Alan Vique. Alan Vique. Supongo que podría usar otro, pero... Bueno, te sonará a tontería. Pero el mío tiene valor sentimental. ¿Por qué no buscas tú? En lugar de potronarte ahí comiendo pan. Pan rancio. ¿Qué es lo que echabas en falta? Anda, que tú también. Mi Alan Vique. Lo necesito para unos experimentos y no lo acabo de encontrar. No hables con la boca llena. A ver... Ajá. El Alan Vique. A ver, réplica, cierra la fractura allí. Y esto será en... No, no está. No está. No está. No está. No está. Pero bueno, acordándome de la Alan Vique también. Acordándome de la Alan Vique. Esto también es del Colegio de Magos. La copia de la Reina Loba. Si no recuerdo mal, esto de la copia de la Reina Loba también es del Colegio de Magos. Es del Orco. Pues vamos a hacer la copia de la Reina Loba. Y la del... La de perturbación. La fractura. A ver. Venga. Si mis cálculos no me fallan, esto... Estará cerquita. No quiero acumular demasiadas misiones o demasiadas tareas para no agobiarme. Del Colegio de Magos. Porque ya habéis visto que sí que tengo muchas. Voy a desactivar esto. Así por lo menos sabemos. Vale. Va, que he perdido. Con cuidado aquí, eh. Vale. Sal de aquí. Mortal. Melina, tío. ¿Por qué no te vas un rato por ahí? ¿Por qué? Vale. Melina se quedó fuera. Muy bien. Eres muy lista, Melina. Eres muy lista. Tiene que haber una palanca por ahí. O algo, maldita sea. Es igual, va. Tira. Tira. No sé cómo voy a salir de aquí yo después. A ver. The map. Esto está aquí. Vale, esto no está explorado. Esto no está explorado por mí. No. Esto diría que no está explorado por mí. Ah, mira. Melina sabía atravesar barrotes. Ahí está. Cuidado. Vamos. Vale. Desrupción 59. De lujísimo. Mira, gema de alma. Creo que voy a... A ver si tengo alguna gema. Gemas de alma tengo. Vacías. Sí, vacías tengo. Vale. Tengo trampa de alma, ¿verdad? Sí, tengo trampa de alma. Vale. Como tengo trampa de alma, voy a intentar llenar algunas gemas. Vale. Vale, vale. 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 De lujo. Vale. Perfecto. Cuidado que aquí... Aquí hay fiesta, ¿eh? Fiesta gorda. Fiesta gordaca. El del arco de bano. Buah. Oh. Cuidadito. Cuidadito. Vale. ¿Aún tengo esto, tío? Ya, pero cuerpo a cuerpo, ¿sabes? Es que mete mucho, tío. Mete mucho este hombre. Este es el de las armas de bano. El vídeo aquel que subí de las armas de bano. Este. Aquí tengo... A ver cómo me lo monto. Es que a melee. A ver, a cuerpo a cuerpo. Puedo. O sea, a distancia. No debería tener ningún problema. Ahora no sé qué meto. Uh. ¿Te levantas o qué? ¿Te levantas o qué? Me mata. Si no te levantas ya, me mata. Pero ¿cómo puedes tardar tanto en levantarte del suelo, tío? O sea, ¿cómo puedes tardar tanto? Va, mierder. ¡Buah! ¡Vaya peligro, tío! Este es un... Este es one shot. Este es one shot. Este es... Instant kill. Instant kill. Instant kill. Instant kill. No. Habrá que pensárselo para el próximo capítulo, ¿eh? Porque esto no lo mato. Este me va a tardar como menos... Diez minutos en matarlo. Uno. Dos. Hombre, menos mal. Bueno. Joder, tío. En serio. Tch. Este puto atronar, tío. Va, Brenna. Conjura a alguien más, tío. Tengo que pensarlo bien. Meterme a un lado, a otro, a ir esquivando. Este tío es muy duro. Este tío es muy duro. Me revienta. Me revienta vivo. Chicos, vamos a dejarlo aquí. Seguimos haciendo las quests del colegio de magos. Seguimos haciendo objetivos varios, tareas. Y poco a poco llegamos al final, ¿vale? Poco a poco llegamos al final. Aún quedan cositas, pero bueno. Vamos cerrando historias, ¿de acuerdo? Chicos, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Y nos vemos al siguiente, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Un fuerte abrazo.